¡MATROY! 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 ¡Vale Chito! ¡Vamos Troncos! Comienza la final de oro entre All Jones Rojo y Troncos A ¡Vamos Juanito! ¡Vale! Venga ¡Qué tiempo! ¡Notos Juegos! ¡Bien! ¡Guardela, guardela! ¡Ataca Vichu! ¡Ataca Vichu! ¡Ya...! 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 ¡Trae, trae, 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 trae! ¡Pasó el partido! ¡Bien, lo bien! ¡Bien! 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 Trae de troncos. ¡Bien, Ariel! ¡Bien, Ariel! Marcador queda 5 a 0. ¡Bien, Ariel! ... ... ... ¡Vamos, Ariel! ¡Bien, Ariel! ¡Bien, vamos, Ariel! para defender dale hay que tener la pelota hay que tener la pelota no hay que pasársela bien un poco atrás bien bicho chao que ha dicho? paso mierda ay bicho ay bicho ay bicho uy esperabla que hay sin pelota que wea no muy bien ahí se lo meo pero si te lo la parece asi buena no hay que ay ahhh que tiene que ver mi amigo en caso del suelo Abre, abre, abre Acércate más, Juana, acércate más ¿Qué van a patear? Flota, flota, anda fuera Flota, flota, flota ¿Cuándo me puedo parar? Siéntate, 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 Cristi Bien, bien visto, mierda Vuelvan, verde Lento, lento, lento Fuera, fuera, fuera Llega Lielo, cierra Lielo ¡Cierra, Tommy! ¡Mueve, Daniel! ¡Ah, cuidado! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Sin try de Old Jones rojo Marc Aorquea, empatado a 5 Old Jones se prepara para patear ¿Y eso que te va a tener? No, 5 5 Bien Bueno Conversión Marca Aorquea, 7 Para Old Jones rojo 5 Para Tronco Para Tronco ¡Ahora, Daniel! ¡Ahora! ¡Vamos, Tomás! ¡Dale, Ale! ¿Sabes que la pata puede definir el partido? ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! Yo te conté que cuando uno marca el try justo debajo de la H, patea más cerca ¿Ahora? ¿Ahora? Sí Por eso el otro robo trae... ¿Ahora? Por eso el otro robo trae... Eso también te genera el incentivo a que no se vaya siempre por la este... sino que también ahí atravesó más ancho del partido De la cancha ¡Adelante! Tiene tiempo, hermano ¡Bien, Juan! ¡Ese es! ¡Dale, dale, Juan! ¡Sancho! 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 ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Quistiano, güey! ¡Bien, Juanito! ¡Bien, Juanito! ¡Vamos, Juanito! ¡Dale! Tiene que buscar apoyo que querés en la escuela ��라고요 Muy rápido para meterle la... ¿Te cortáis el? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El señor estaba lanzado. ¿Comence? El ante el bicho. Yo entregué uno el bicho y el bicho se va a teleger la vida. ¡Vale! 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 Se la cobraron ¡Pres! 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 ¡Tomas! ¡Pres! 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 Clicia. ¡Pres! ¡Pres! time. Deol Jones, marcador, queda 12 a 5. Una línea imaginaria con ángulo 9. Vamos, vamos, Ariel, vamos, Ariel, vamos, Ariel. Dale, 2 machos, dale. Hay que hacer un 3 ahora. 14. No hay conversión. El marcador queda 12 a 5. Comienza el segundo tiempo del encuentro entre troncos A y Old Jones rojo. El primer tiempo terminó 12 a 5. Elegido rojo arriba. Press, 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 press. Sube el nicho. Press, guitarra, press. Estamos trabajando desde el último parque, octava región. El marcador queda 10, perdón. El marcador queda 17 a 5. El bicho se queda 10. Sí, bó. El bicho se queda 10. Sí, bó. Old Jones ha caracterizado siempre un estilo de juego rápido. Muy compatible con el ranking 7. Pues vamos, yo estoy muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Dicho suelto rojo, hombre! ¡Dicho suelto rojo! ¡Ref! ¡Diste la instrucción al revés! ¡Árbitro! ¡Al otro lado! ¡Vamos, tronco! ¡Juan! ¡Juan! ¡Sue bicho, hueón! ¡Bicho Nacional, esperá! ¡Nada, caché! ¡Lo esperá! ¡Lo esperé! ¡Está siguiendo! ¡Está adelante y aquí adelante, hueón! ¡No saben hasta mucho, hueón! ¡Oye! ¿Qué están más? ¿Qué hacen hoy? ¡Sin avisar, hombre! ¡Sin avisar al Lyman! 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 ¡Tres minutos! ¡¡Vale! ¡Vale! 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 ¡Goooo! ¡Lift! ¡Arriba, lift! ¡Arriba, lift! ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Pres! 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 3 y 2 Jones Marcador queda 22 a 5 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 11 11 11 10 10 11 11 12 11 13 13 13 14 15 15 15 15 16 15 16 No se puede hablar, no se puede hablar. ¡Auncordón! 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 Digan lo que quieran, güey. Debe quedar un excelente, güey. Debe quedar algo, güey. Muchísimas gracias, güey. Debe quedar caminando, güey. No, güey. Si no estamos, güey. No, güey. No, güey. Debe serían empezar a regularse este partido. ¡Auncordón! ¡Auncordón! ¡Adelante! ¡Auncordón! ¡Auncordón! ¿Tú lo quisiste? ¡Auncordón! ¡Auncordón! No hay gente que se c 있지! ¡I disrupted! Me cuiciste mucho. ¿Y que no he apoyado mucho? ¡No las golpeando se pase de esaña de Sorry! Cuidar dónde se pase de eso. ¡La vengana a los todos los lobos! ¡Qué otra cosa! ¡Éy, la buena toma! ¡Qué otra cosa! Sindicioso, güey, gandria. ¡Qué otra cosa! ¡Arbitro Penca, esto es por culpa tuya, Juan Penca! Termina el encuentro entre Troncos y Old Jones, marcador queda 24 para Old Jones Rojo, 5 para Troncos África. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo partido. ¿Voy a la copa? Voy a la copa para el capitán. ¡Dígalo es! ¡Dígalo es! ¡Vamos a reñarca otra vez! ¡Hzie! ¡Patrión! 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 ¡Suscríbete al canal!